Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos desde el Gimnasio Alcón Galáctico y muy gustosos y honrados de tener a una gran personalidad, una gran leyenda verdaderamente de la lucha libre toluqueña, como lo es el cariñoso que nos trae, pues ahora sí oficialmente a su hijo, a su junior, como lo es el cariñoso junior, señor cariñoso, vimos a su hijo ya hace algunas funciones aquí en Lucha Libre ULPEM, ¿cuál es su sentir? ¿Cómo se entera usted que ya está próximo a debutar su joven? Buenas noches ante todo y gracias por esta entrevista, pues me siento muy orgulloso, ¿por qué? Porque a sus años ya va a debutar la primera en AAA y espero que le vaya bien, que no se ponga nervioso no más, porque es una gente muy importante la que va a estar ahí, el público más que nada es diferente a la de aquí. Así es, ¿cómo te has preparado también tú cariñoso junior? Debutas el día de hoy aquí en el Gimnasio Alcón Galáctico y ya tienes a la vuelta de la esquina el debut en AAA, ¿cómo te sientes? Gracias. ¿Qué tal amigo? Buenas noches, gracias por la entrevista y primero que nada agradecerle a mi padre por este nombre, por inculcarme lo que es la lucha libre. Pues sí, es una gran experiencia, una gran responsabilidad presentarme ante el público de aquí de Toluca y pues dejar en nombre alto lo que es el nombre de cariñoso, seguir con esta gran historia, esta gran trayectoria y pues seguimos preparándonos, seguimos entrenando para poder enfrentarnos con los mejores de aquí y de cualquier arena. Así es, tenemos un regreso también como lo es el de usted, profesor, la verdad es que hace ya un poco más de año y medio que no lo veíamos, independientemente de la pandemia todavía pasó un tiempo más sin verlo en acción y lo vemos muy bien físicamente. ¿Para qué regresa a la lucha libre ahora? ¿Por quiénes viene? Pues vengo más que nada ahorita por el huracán, para que sea una lucha, a ver si una máscara contra cabellera o un campeonato que tiene, pero primeramente Dios a lo mejor se va a hacer con él. Y pues cariñoso Junior, ¿por quiénes vienes? ¿A quiénes les has echado el ojo? ¿Te entrenas a diario con ellos? ¿Contra quién quisieras tú tener una rivalidad importante? Mira, primero sacar el compromiso que tenemos para el próximo 1 de octubre en Domusina y ver con quién de los con los que nos presentamos poder enfrentarnos, tener una rivalidad. Y aquí pues traigo ya entre ceja y ceja al... Ahora sí, caballo. Ahora sí estamos solos tú y yo, aunque te desvieras con tu hijo. No importa que esté la televisión. Ponle a luchar, ponle a luchar, no tienes por qué paularme. Y cuando quieras, por eso aquí está. Cuando quieras, mi Junior, cuando quieras. No se vale lo que hiciste con tu lucha, ¿eh? Y tú también se le va a perder el respeto. No, aquí en Toluca mandamos los otros dos, ¿eh? Aquí no venga a mandar. ¿Qué es el culo que está dando a hacer? ¿Aquí? Para que vean, para que vean que ya está viejito y no puede contra los jóvenes. Y aquí está mi legario, ¿eh? Aquí, en Toluca, cariñoso manda. ¿Por qué? Porque los exóticos también luchan. Pues, señoras y señores, vaya entrega de esta feta hacia su Junior y pues continuamos. No les pierdan el ojo a los cariñosos, porque ahora sí hay legado para rato. Gracias. Y gracias, público, que sigan aquí. Aquí el único Junior soy yo, cariñoso. ¡Glorope! ¡Hasta la próxima! ¡Glor舞! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.